Tenemos que hablar de un hecho realmente insólito, encontraron un fusil de asalto completamente desarmado con 30 proyectiles de alto calibre en Tacumbú. Según las autoridades sería una suerte de restos de lo que fue el operativo Veneratio. Pero ya está nuestro compañero Mateo que nos va a hablar más sobre esto, Mateo. Sí, efectivamente Luis. Hace unas semanas atrás habíamos informado sobre hallazgo también de otro fusil que había sido encontrado en un lugar oculto en uno de los pabellones debajo de una ladera en un pozo de un metro de profundidad aproximadamente. En esta segunda oportunidad se volvió a encontrar un fusil de asalto, esta vez un AR-15 modelo M4. Estaba totalmente desarmado, estaba en partes y fue encontrado también con 30 cartuchos. Este elemento, este arma de fuego aparentemente habría sido movido de lugar en lugar, oculto por supuesto, de los agentes penitenciarios. Como, digamos, un elemento que utilizaban cada tanto como para persuadirse entre sí los internos. Según la versión que brindó el viceministro de Política Criminal, este elemento había sido oculto desde aquel operativo Veneratio, así como el arma que les mencionábamos en primer momento. Luego de este operativo habían buscado lugares en donde ocultar armas de fuego para poder continuar con esto. Sin embargo, de a poco van encontrando las armas de fuego que están ocultando los internos, según explicaban. Hay que decir que este elemento de arma de fuego también en algún momento había sido utilizado, aportado por algunos integrantes del clan Rotella, por lo que directamente también se vincula, así como el otro arma, a esta estructura criminal. Podemos escuchar lo que decía al respecto el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez. Se llevó al objetivo, se encontró un fusil AR-15 modelo M4 con sus respectivos cartuchos en el sector denominado Rancho Alta, debajo de un montículo de basura, según informes que he recibido. Entonces, podríamos decir que estos son justamente vestigios de las armas que venían mencionando que las personas privadas de libertad tendrían en su poder antes del operativo Veneratio, con los cuales iban a repeler justamente a las fuerzas públicas que vinieron en ese momento. Como bien lo mencionaste, una semana antes se encontró otro fusil enterrado, y hoy en día conseguimos nuevamente encontrar otra arma de fuego de grueso calibre con sus respectivos cartuchos.